Ando, ando changarreando, rico, saso mexicano, ando, ando changarreando, el sabor es mexicano. Están por terminar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y no te puedes perder la oportunidad de comer ramen, que es un platillo típico de Japón. Date una vuelta a Hametero en Santa María la Ribera y pide tus ramen para disfrutar de los Juegos Olímpicos con la panza llena. Este local es mi amigo de francés, antes yo trabajaba en un restaurante japonés, él es mi cliente, él me dijo que si quiere un negocio de las comidas japonesas, y yo interesante negocio en México, por eso ya empezó, y a mí me gusta mucho Santa María la Ribera. Hametero es un pequeño restaurante de ramen, de un auténtico japonés, él hace, tiene creo siete años aquí, dos años tiene Hametero, pero por tiempos de COVID cerró un momento, y apenas va volviendo a abrir, y pues hemos tenido como un montón de gente aquí, la verdad se nos acaba muy rápido todo lo que se pide. Hay tres tipos de ramen, soya, miso y sal, el soya, pues es base soya, el consomé, bueno, el consomé lo preparamos con hueso, con pollo, lo ponemos a hervir, eso es nuestro consomé, y ya lo usamos para el ramen, usamos lo que son base soya, base miso, los fideos, bueno, los conseguimos con Kenji, que está aquí al lado, que él hace los fideos para, yo creo que todos los ramen de Ciudad de México, entonces, con él pedimos ya los fideos, y puede ser vegetarianos o con huevo, hay diferentes tipos de fideos, ¿no? Pero el que nosotros manejamos ahorita es con carne y con huevo, y luego están las botanas, que son las guiosas, el carague, bueno, las guiosas las preparamos con una tortilla de arroz, le ponemos lo que son ya las guiosas, así como carne molida, con verdura y la carne de puerco ya ahí, y es en el momento en donde Masajiro empieza a usar como, esta manualidad de usar los dedos, y usarlas como que queden en forma de empanaditas. Y recuerda que al salir siempre debes usar tu cubrebocas y mantener la sana distancia. Y pues es auténtica comida japonesa, o sea, todo aquí es en el momento, no viene ya frío, nada, todo es en el momento. ¿Y tú dónde has comido? ¿Qué lugar nos recomiendas visitar? Cuéntanos en nuestras redes sociales. Vamos con todita lavanda, para evitar la cruda cuando acaba la pachanga, a esa pancita que dan por indios verdes, allá por Garibaldi, ¿están los que prefieres? No sé, aún no me decido, la neta es que me gusta que el changarroca está chido, las tortas, los tacos, vamos a Coajimalpa, con desa, istacalco, allá por Tlanepantla. Gracias. Gracias. Gracias.